La camelia es la flor de las Rías Baisas. Este arbusto de origen asiático llegó a Europa hace cuatro siglos. Hoy, en la estación fitopatológica do Areiro, centro conjunto del CSIC y de la Diputación de Pontevedra, analizan su ADN, identifican las diferentes especies, señalan sus propiedades medicinales e incluso su aprovechamiento para hacerte o el sofisticado y novedoso aceite de camelia. En Asia, el aceite de camelia es como si pensamos nosotros lo que es para nosotros el aceite de oliva. ¿Qué ocurrió en la zona de Asia, sobre todo China, Japón? Lo que ocurrió es que entraron los aceites de semillas, los aceites de girasol, y entonces fueron desplazando la producción de aceite de camelia que se hacía de manera artesanal en las familias. Era el aceite básico de consumo que ellos tenían para freír, para cocinar. El aceite de camelia tiene grandes propiedades, tanto a nivel culinario como en cosmética. La diferencia es que el aceite de camelia es un aceite de los que se llaman secos, es un aceite que tiene un componente bactericida que está demostrado de sobra científicamente, mientras que el aceite de oliva es un aceite sabroso, con sabor, con un aroma muy diferente. O sea, el aceite de camelia no tiene olor y es un aceite sin ningún tipo de sabor. El centro de Areiro participó en 2016 en China en el Congreso Internacional de la Camelia y es ya una referencia de prestigio a nivel mundial. A nivel mundial el centro de investigación de Areiro tiene un nombre importante. La Diputación de Pontevedra figura como centro de investigación en muchos de los lugares que se trabaja con camelia. Entonces, a nivel de investigación, Pontevedra tiene un nombre, tanto en el tema de plagas, tenemos proyectos con ciborinia, que es una enfermedad grave de la flor, como con otros problemas de la camelia, y a nivel de productos también sí que estamos bien considerados. Muchos desconocen que la planta del té es en realidad una variedad de camelia, la sinensis, y los investigadores de Areiro intentan ahora producir el primer té gallego. El té es un cultivo que está generalizado en todo el mundo. En Galicia no había producido té, sí que había plantas de té, porque es muy curioso que, por ejemplo, la Escuela de Agricultura de la Caeira, que funcionó en 1870 y tantos en Pontevedra, en su catálogo vendía plantas de té a dos pesetas. O sea, no es una cosa nueva. Yo cuando hablamos de investigación, siempre hay que coger a veces lo que se hizo antes. O sea, esa escuela que fue pionera ya vendía y ya promocionaba el té. Se puede hacer una producción de un té gallego, de momento se está haciendo un té verde, un té verde muy aromático, muy fresco, y eso es lo que estamos intentando, que parece ser que sí que hay empresas que están ya dedicándose al tema. El té es una infusión con interesantes propiedades, aunque cada especialidad tiene sus indicaciones. El té va desde el blanco, verde, rojo, negro, y lo que varía es la cantidad de polifenoles respecto a la teína, que sería una cafeína. Cuanto el té más verde es, es mejor para la salud, porque es un té verde con mucho pelo fenol, mucho radical libre, muy sano, un té que es digestivo, no te pone nervioso. Cuanto más negro, cuanto más rojo, más negro, el té tiene mucha más teína, con lo cual es un té más estimulante. ¿Qué suele hacerse? A primera hora de la mañana el té de desayuno es un té más negro, para que te cojas el día con ánimo, mientras que el té de la tarde y el té de la noche debería ser un té verde, un té más sano, más de reposo y más preparante para el sueño. Desde la estación fitopatológica do Areiro, a orillas de la ría de Pontevedra, científicos gallegos van más allá de la planta de jardín y abren nuevas perspectivas para la camelia en Galicia.